¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Vamos a... No sé qué voy a hacer, güey. De hecho, venía a grabarlo en Shinga. No sé qué chinga... El gigante. La gigante banda noche. Ah, hay excavación de la Mp3. Perfecto. Perfecto. Me sirve muchísimo. Arqueología 201. Anilisis. Anilisispa. Vamos a darle esa chingadera. Este... Pero aquí salen como Akus, ¿no? Bien algones. A ver... De hecho, no, güey. Salen mastodontes. No mames. Aquí salía el ángel y el gorila. Güey, me van a fuser a la follación. Maldita sea. Castigo premio. Bueno, vamos a darle. Vamos a darle. ¿Me llevo este team banda? ¿O me llevo este team que es contra...? Ay, ni sé. ¿Qué llevar, güey? Necesito comprar más slots de equipos, güey. ¿Cómo se compraban los slots, güey? Set. Quiero comprar sets, pendejo. Bueno, no sé. Luego compro. Voy a llevar este equipo, men. Porque al principio teníamos que ver qué chingados es aquí. O sea, ¿cuánto les mide? ¿Cómo se llama? Se llamaba Andrea. Se llamaba Ramona. Ay, no mames. Es que ya empezamos, güey. Nomás escucha la musiquilla de Inga. ¿Tú sí tengo rompedor de barreras, güey? ¿Garú? Ok, dice, güey. No. No, ¿y a quién puse, güey? Aquí. Ah, no, no puse. Mejoré. Mejoré. ¿Está bien? ¿Tú rompes barreras, güey? No. ¿El tren este rompe barreras? No. Pues ya mamó, ¿no? Ya chingó a su madre, Orlando. ¿Para qué me voy a pasar por aquí? A ver, de momento, vayamos así, güey. Quítate tú, pendeje, de mi base, por favor. Y ahí viene un gorila todo mierder, güey. Ok, ok, ok. Esos no son tanto pedo porque... Bueno, no sé si es un pedo totote. Ok. Bueno, no importa. Ahora ya sabemos que hay barreras. Hay un gorila. Va a estar horrible, güey. Pero mira, esa oveja me la puedo chingar rápido y me va a dar dinero, pa. Cinco pesos. Espero. A ver, güey. Ok. Y gasta tu madre, güey. Va a haber el gorila ángel, focas, perros reliquia. Ay, güey. Ay, güey. Está potente. Está potente, pa. Definitivamente. Este... No sé. ¿Qué hago, güey? Creo que con tener algo contra las barreras, ya con eso el armo, güey. A ver, ¿cómo se funciona eso, men? Es... ¿Dónde estás, papi? ¿Dónde está el güey que rompe barreras, güey? Aquí está. Aquí está. Rompe... Rompe... No me acuerdo, güey. Jijijija. Este puerco, bandes, güey. Ojo, el gordo sirve para romper eso, güey. Sí. Hay que llevar al gordo, men. Mira, aquí el... Este puerco no me va a servir de prácticamente nada, creo. ¿Puedo llevar alguna ca... Ay, no. Porque esos puercos son antioleadas, me han dicho, ¿no? Entonces, para los ángeles... El único pedo, estamos de acuerdo... ¿Pedo? ¿Pedo? El único problema van a ser los gorilas ángeles, al parecer. Los perros reliquia podrían ser un pedo también. Pero no creo, la neta, ¿vale? Ángeles azules. A ver. Ay, no sé, guacho. A ver, güey, 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 güey. Y es que tiene que ser... Tenemos que tener mucho cuidado, güey, porque... Pues sí, pues sí, claro. Es que la Cali, güey. A mí me gustaría... Va a ser al gao, ¿eh? Va a ser... De hecho, es que al gao ya lo llevo. Al gao ya lo llevo, pa. Y yo diría que... Ah, sí, men. Es que este deck es bueno, ¿eh? Este deck es bueno. A lo mucho también podría servir el... El que es resistente contra reliquias, güey. El gato... ¿Cómo era, men? El... Era... Eran... No me acuerdo. Es que el metálico, pa. El licenciado, el gato... Licenciado Paco. A ver, güey. ¿Dónde está, men? El gatito ese de Moderno, men. Don Taz, men. Güey. ¿Dónde está? Espérate, pa. Lo voy a buscar. Ahorita vengo. Sí. Sí, eran raro, güey. Agradecido con el de arriba, güey. Tengo que memorizar estas babosadas, pa. Y me quito, yo diría aquí... A este puerco. Porque no sé qué... Es que los gorilas son muy salvajes, pa. Y mantenerlos a raya lo veo muy difícil. Para que el nerd esté... Bueno, sí se podría, pero... Está potente. Está potente. ¿Quién es el que va a romper las barreras? Inga, tú el que va a romper las barreras. Está todo panzón y caro. Ok, no pasa nada, pa. Lo pongo en corto. Lo pongo... Míralo, míralo. Todo hot. ¿Tenía punto ciego el güey? No me acuerdo, pa. No me acuerdo si tenía punto ciego el güey. Pero, porfa, no. No empieces con tus jaladas, pa. Tal vez sí tenía punto ciego, banda. Porque no lo vi hacer de absolutamente nada al puñetas. Voy a poner otro. Voy a poner otro por si cualquier cosa... ¿Tiene posibilidad de romper esa cosa, güey? ¿O siempre la rompe? Porque lo veo todo puñetóid. Inga, tú. Ya empezamos, chido, guacho. Ya empezamos con sus co... Ok, creo que la cajetíe. Seguramente sí había punto ciego por ahí. Sí, definitivamente la cajetíe, güey. ¿Alguien está metiéndole hadas? Es el gur... Ok, no me acordaba. Sí va a estar más difícil de lo que pensé, guacho. Mira. Pichifoca, mierda, el pa. Te lo juro, me caí re gorda. Se me hace gorda. Ok. Ok. Nos van a meter oleadas, pa. Nos van a meter chingos de oleadas por todos lados. Ahí va de nuevo, banda. A ver. Necesitamos un rompe barreras que sí sirva. Es que creo que lo usé mal, güey. Pero de todas maneras, toda puñetas el vato. Podría ser el patitas. Pero el mejor es el güey de... El mejor de... Ah, pero esta es una mastodontes, güey. La ventiscana. Ah, no. Sí, no. Mata... No, esos son colosos, güey. Ah, qué asco. A ver, güey, güey. Aquí. Este. Este, güey. El nivel 10. No hay pedo, pa. Y las oleadas, men. A ver, anti... Ocupamos a Kokotatsu. ¿Dónde está? Aquí. Esto. No. Sí, stop. Para poner a Kokotaxu. Güey. Nos quitamos a... Ay, no sé, güey. El tirador. Sí, yo creo que el tirador. Ajá. Chale, men. El deck ya se deformó. No me gusta. Sí, ya no me gustó, güey. No lo puedo cambiar. ¿Me puedo cambiar de carrera? Es que sí, ya no me gustó el deck, güey. A mí no me gustan de estos. A ver. Hay que ir poniendo este puerco. Rápido, pa chingarnos al avestruz, men. Porque luego viene una foca. Y esa, en teoría, no debería ser... Irá, irá, irá. Irá, irá. Ah, ahora, ahora, ahora. Ah. Pica costillas 3000. Perfecto. Oye, ese güey no me dio nada de dinero, eh. Pinche vato inútil, güey. Nada, nada de varo me dio el perro puerco ese, mire, güey. Vamos a Ipa. Vamos a ir poniendo esto. Ese güey se volvió a hundir. Ándale, perro. Salió a madrearlo, güey. Bien chingón, güey. Ok, ahora vamos a tener el problema de las oleadas, men. Y no sé de qué se protegió el mensajero, pero mensajero God. Ya está llegando el yisillo. Haciendo una chamba impecable, creo yo. Oye, pues creo que ya estaría, men. O sea, el único problema es si ahorita empiezan a salir de repente... Ingatú la oleada. Empiezan a salir de repente reliquias. Que sí van a salir los perros reliquia, eso. Fuego. Ok, ahí viene. Ok. No, sí, sí. Espérenme. Espérenme. Todo pendejo, ¿yo? Yo pensé que ya estaba. No mames. No mames. Está horrible. Está. Tienen 7 millones y medio de vida, güey. 7 millones y medio de vida. Pegan 40 mil cada chingadazo. Maldita sea, güey. Maldita sea. Ok. Ok. Sí. Sí. Claro. Ángeles. Ángeles. Entonces... Espérate, pendejo. Ángeles. Entonces necesitamos al ramen, guacho. ¿Entiendes lo que digo, men? Claro. Claro. Obvio. Obvio. ¿Por qué no lo pensé? Y nos quitamos. Ah. 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 Quítate, pa. De momento no he visto el perro reliquia, ¿eh? Así que... Mira. Nueva estrategia, pa. ¿Cuánto llevo? Ocho minutos valiendo pinga. Perdón. Perdóname, bebé. Este... Necesitamos... Sí. Tú, tú, tú. El video, güey, del Spider-Man chiquito. Dicen, sí. O no. Tú, tú, tú. Está buenardo, güey. Está buenardo. Ok. Ese güey no da nada de dinero, ¿eh? Me da como dos pesos, yo creo. Ese güey se hunde. Perfecto. Ahorita le vamos a asumir la mollera. Para ustedes, tranquilos. Fiesta en mí. Cui, cuy. Ahí está. Ahí está. Y ahora, ¿qué iba a hacer, güey? Ok. Es que me gustaría... Inga, hasta tu madre viene ese güey. Primero quería ciclar al... ¿Cómo se llamaba, güey? Primero quería ciclar al gaumen, pero ese perro no da chance. Está re loco el güey, güey. Si nos pudiéramos punar a la foca mínimamente, güey. Ahí está. Mamó la foca. Perfecto. Perfecto. Foca mierder, mamó. Ahora sí, perro. Vale, pendejo. Ok, ok. Ok, ok. Si nos pudiéramos volar... ¿Cómo que ya no puedo tirar gatos, güey? No digas... No digas... Mary Jane. Cui, cuy. No digas mamadas, Mary Juan. A ver, cuy. ¿Cómo ya no voy a poder... ¿Cómo ya no voy a poner gatos, estúpida? Cui, cuy. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ok. Perfecto. Es que, güey, si no puedo poner gatos, literal, ¿con qué me lo paso? ¿Con qué me paso el nivel, güey? Si no puedo... Cui. Ese pinche gorila está bien roto, men. Ya necesito poner al pendejo que rompe muros, men. A ver, espérate, espérate. Necesito al güey que rompe muros. Está bien caro, men. Falta plata. Falta plata. Falta plata. Falta plata. Rómpele el muro, güey. Y se tarda media hora en atacar. Ya, te vas a tomar por culo. Me siento humillado de tantas formas diferentes, güey, que jamás podrías entender. Güey. Está bien, güey. Para eso trabajo. Y ahorita pierde porque no se puso tirador, ¿no? Güey. Hace rato vi un comentario de un vato que decía... La neta, sí me gusta ver al Orlando sufrir porque luego usando carritos se los pasa muy fácil. Entiendo tu punto, culero, pero no me gusta tanto sufrir, ¿eh? Estos niveles sí están muy perrones, güey. Estos niveles sí están muy perrones. Y ni siquiera sé por qué son tan especiales las de la emperatriz, men. O sea... Güey, qué asco doy. Estoy segurísimo que me lo podía pasar sin un Max, digo. Y aquí estoy usando Max, mírame. Todo culón. Todo vaqueroso. Ahí viene este perro. A ver, cuiden, cuiden, cuiden. Tenemos que tener muchísimo cuidado, men. Llega el tren por allá. Perfecto. Muchísimo cuidado, pa. Y no debería ser tanto problema, creo yo. Ya casi puedo poner a mi Gao. Perfecto. Ya poniendo al Gao, ya mamó este pe. De hecho, es que eso... Si hubiera logrado eso antes, banda, poner al Gao, yo diría que GG, güey. Definitivamente. Con un Gao puesto, ya. GG, güey. Ándale, perro. Asterisco pierde el güey, ¿no? Fuego. Trenecito, chuchú. Vale, perros. Ok, ok, ok. Nos chingamos la foca. Esa foca cae muy fácil. Güey, sí se está poniendo medio feo, ¿eh? Sí se está. Espérate, pendejo. Espérate. Güey, güey. Es que el perro blanco se está chingando al ramen. Güey, ese gorila. Neta que sí. Y el Gao le pegó a mi novia. Desgraciado. Le dio al suelo, güey. Le dio directísimamente al suelo. Ya está puesto el güey que rompe barreras, ¿no? Porque no le está rompiendo. Ahí está. Perfecto, Tilín. Bien hecho. Buena jugada, buena play. Chinguense al gorila, pues. Está bien roto ese vato, men. Está bien roto ese vato, mierda. Degenerado, mamá. Güey. Ahí viene la reliquia, pa. Ahí viene. Esto se podría poner muy feo. ¿Por qué le va a quitar la resistencia a absolutamente todos? Perfecto. El Gao lo recibió de un guamazo. Nice. Güey, trenecito, chuchú. Chingatela. Perfecto. La reliquia no pareció ser un problema, men. No puedo tirar gato. Está valiendo ñonga. Pium. Ahí está, perro. Crítico. Perfecto. Si hubiera sido metálico, si hubiera sido mejor. Fuego. No mames, que vienen dos. No te pases de ño. Güey. Es inmortal el cabrón y ya viene otro. Güey, güey, güey. Anda, el perro. Güey, es que no me puedo funar ni a uno, eh. No me puedo funar ni a uno y ya viene otro culón de eso. Se chingaban al Gao. Gigi. Gigi, güey. Ok, me chingué uno. Me chingué uno. Pero es que el problema es que ya no está vivo el Gao, men. Ya no. Y el ingazatui viene un pollo. No me acordaba de ese cabrón. Vete a la ñonga, güey. No puedo tirar ni gatos, güey. Ya se me trabó el dedo. Ayúdame, güey. Me persiguió al revés. No siento el dedo, güey. Hay un pollo ahí, güey. Hay un peruán. Inga, tu madre viene el perro, güey. Por favor, padrinos. No se pasen de ñonga. Sí, déjenme poner al Gao mínimo y ya me chingan otra vez, güey. Espérate, pa. No puedo perder, güey. Ya me gasté un max. Espérense. Tranquilos. Aquí estamos pisteando a gusto todos. Tranquilos. Güey, güey. Ok. Mamaron las reliquias. Perfecto. Fuego. Fuego. Esa foca es muy débil, ¿eh? Esa foca es muy débil, pa. Tal vez el gorila sea súper fuerte, güey. Pero la foca es... No mames. Ese, güey, pasó a la base. Puñetas. Le tenías que dar al gorila, men. ¿Qué haces allá? ¿Qué haces allá, Ramón? Esa no es tu casa, güey. Salte de ahí, Duy. Qué buena niña, güey. El del mal con el del medio. Salte de ahí, Duy. Esa no es tu familia. Güey, ¿qué pasa? Aquí irán a salir. Neta que si salen con la jalada de que los gorilas son infinitos, men. Te vas bien a tomar por... Eso no puede ser, pa. Eso, ok. Un perrito en el watch. Eso está muy fácil. Pero pichigorila roto, güey. Güey. Ay, no mames. Está... Es que ya llevo media hora aquí, siento yo. Pichigorila de 10 minutos nomás valiendo ñonga. Y para pasarlo, otros 10. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Facilito, pa. Sin usar trampas a la primera... Se le empezaba a cromar el güey. No. Facilito. Sin usar trampas a la primera. ¿Quién necesita ver estrategias de mierdercillo? ¿Cuándo puedes pasártelo sin usar mega raro? Sin... Con puro gato normal. ¿Fuego? Men, sí. Me mamé. ¿Crees que tener que usar un max, güey? Mira, con haber podido ahorrar para el gao. Con eso ya me lo pasaba, güey. Con haber podido ahorrar para el gao. ¿Qué conseguí, men? Güey, no sé qué conseguí ahí. No sé qué conseguí ahí. Te juro que no sé qué conseguí ahí. ¿Mejorar? Ah, chinga. Pues, ¿qué hice, pa? Es que yo nada más jugaba esos niveles a los puñetas, ¿eh? No sabía qué era, güey. Ojo. Ah, perro, me dieron un huevo. Un artefacto de otro mundo con forma de huevo. Tiene la inscripción con el texto número 03. Y a ver cómo se muta, güey. ¿Cuál será, güey? ¿Cuál será? ¿Qui? Mutar. La forma final revela su apariencia real y se hace inmune a réplicas. Ah, es un cactus, men. Es un cactus. Me das asco, Tile. Es que no sé ni qué es, güey. Inmune a réplicas. ¿Pero qué hará, güey? ¿Es un tanque inmune a réplicas? Súper inútil si es tanque. Si pego un chingo, pues sí. Ahí te vemos, güey, chacho. ¿Culón?